No duden en llamarme si necesitan algo, por favor. Lo haremos, no te preocupes. Solo se quedarán en casa, ¿verdad? Sí, por supuesto. De acuerdo, entonces puedo irme tranquila. Que se diviertan, cariño. Muchas gracias. Buenas tardes. Adiós, adiós. Ya está. Oye, Mehmet, ¿se ve espectacular? Solo espero que a Gumus le guste. Claro que sí, a Gumus le va a encantar. Les quedó lindo, muchachos. Tía, bienvenida. Seref me había dicho que era hermoso y tenía mucha razón. ¿Gumus ya lo vio? Ni se lo imaginan. Buena suerte, que cumpla su propósito. ¿Amén? Sí. Sí. Gracias.